El evento de seguridad de productos y consumo de la OEA es un taller que se realiza en la República Dominicana y el objetivo es poner en contexto lo que son elementos que consumimos día a día que pudieran ser peligrosos para la salud o la seguridad de las personas. Elementos que están en el mercado, tales como juguetes, tales como los vehículos que utilizamos cada día o bien los servicios turísticos. ¿Qué queremos con este taller? Queremos que las personas se empoderen, que las personas conozcan que hay productos inseguros en los mercados y queremos reforzar también la red que tenemos entre diferentes estados para que una vez detectado un producto peligroso en un país, ese producto no se venda en países que tienen menos controles aduaneros, sino que una vez detectada la peligrosidad en un país se saque totalmente del mercado y no afecte a ninguno de los consumidores de nuestros países de América. La red de consumo, seguro y salud de la OEA fue fundada en el año 2009 y a partir de ahí los países hacen una conferencia con el objetivo de intercambiar mejores prácticas entre ellos y nuevas formas de protección al consumidor. Quiero decir que la seguridad de productos nos concierne a todos.